Tenía la intención de iniciar con la teoría de la posible separación de Taikug y que los conllevó a permanecer alejados en su época de 2015 y 2016, donde se dijo que ambos estaban encontrando sus sentimientos. Pero dado que Taikug en el pasado 8 de noviembre recomendó algunas canciones en sus historias de Instagram que tenían como trasfondo algunas cosas que me gustaría analizar con más detalle, no pude evitar traer este vídeo que forma parte de las cosas que Taikug ha hecho para mostrar su apoyo a la comunidad. Aclaro que no estoy suponiendo ni indagando más de lo que debería, pues ellos mismos han compartido su apoyo a través de recomendaciones, publicaciones y canciones, que por supuesto elegí poner aquí, debido a que me parecía adecuado analizar algunas canciones que no puse en mi vídeo pasado. Ya que como sabrán, algunas canciones también tienen que ver con la forma en la que Taikug siempre sigue a personas que tienden a formar parte de dicha comunidad, por lo que decidí dejarlo todo para este vídeo. Trataré de colocar fechas exactas a más que se pueda, aunque no está cronológicamente centrado en mostrar su desarrollo. Quiero que puedan entender cómo es que al final ambos parecieran que buscan finalmente verse tal cual son. Ahora, iniciando directamente con la teoría, quiero comenzar con Taihun, quién es el que más recomienda y sigue a personas que son abiertamente homosexuales o ha dicho que indirectamente algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Como por ejemplo en julio 16 del 2018, Taihun reconoció el mes del orgullo, subiendo al fancafé japonés una foto de las patas de Jon Tan y él, mientras colocaba una descripción que decía, arco iris como el color final, vamos todos los colores juntos hasta el final. ¿Tenía alguna razón para publicar esto? A mi parecer creo que no, pero fue bonito leer que estaba dando algún tipo de apoyo indirecto, debido a que no había otra razón para que decidiera poner esa descripción. Después, para el 1 de junio del 2019, Taihun publicó un vídeo de él, tocando en piano una canción que salió directamente de la película Call Me By Your Name en el primer mes del orgullo gay. La misma que Taihun recomienda, en un live que hizo junto a Hobi, cuando dijo que recientemente había visto una película y agregó todas las canciones de dicha película a su lista de reproducción. Hobi luego le preguntó el nombre de la película y Taihun luego dijo de forma tímida que se llamaba Call Me By Your Name. Hobi siguió preguntando sobre la trama de la película y Taihun comenzó despacio, no diciendo directamente el asunto que se llevaba a cabo durante la película, pues dijo que tenía varios mensajes con significados bastante profundos, por lo que la recomendaba mucho. Hostock dijo que la vería y Taihun continuó diciendo que le había gustado cómo usaron los colores en la película mientras se acariciaba el cabello. Hostock solo dijo que había tantos programas en Netflix para ver, incluyendo la que Taihun estaba recomendando. Después, Taihun de la nada dijo The Man I Love, que también es una película francesa del año 1997, con temática gay, diciendo que era una película muy popular en Netflix. Estas son algunas escenas de dicha película que Taihun, por supuesto, ya vio. Taihun también imitó deliberadamente una escena de la misma película Call Me By Your Name con Jungkook, donde acaricia con dedos su oreja y pasa su dedo de la misma manera por su cuello. Casualmente haciendo los mismos movimientos durante la entrevista y la forma en la que Jungkook solo se quedó quieto, seguramente sabiendo la idea de dónde provienen los toques tan sutiles que Taihun le da tan abiertamente, no es demasiada coincidencia. Incluso porque Taihun comenzó a usar el lema, ser herido, vive feliz más que nadie sea cual sea la vida que vivas. Después de ver la película que viene del discurso final, donde el padre dice que la felicidad viene con el dolor y si te proteges del sufrimiento no disfrutarás de la vida, especialmente de la juventud. Cuando la reflexión queda la película cuando te enamoras de un hombre o alguien mayor que tú y las cosas no resultan como uno se esperaba al final de ello. El cual fue el mismo monólogo que recita Taihun en uno de sus lives en junio de 2022. Antes de ver lo que tienes, tienes que saberlo. Tu corazón es muy rompido y tu cuerpo es igual. Y tu tiempo no se vea que nadie 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 se vea. La gente se vea que los que se vea que las cosas se vea que no se vea que la tristeza y el dolor se vea que no se vea que la tristeza. estar relacionado con el personaje principal de la película gay, pues se supone que este tipo debería comportarse como un buen chico, lo que nos lleva a que en diferentes años Taehyung siguió llamándose de esa manera, después de tanto como si tuviera cierta relación. Jungkook también agregó en su playlist de Spotify una canción de la misma película en su lista de reproducción, lo que quiere decir que posiblemente vieron esta película juntos. El 12 de abril una vez más Taehyung mostró su apoyo a la comunidad, pues el Día del Silencio fue un evento nacional dirigido por estudiantes para detener los insultos anti-LGBT, la intimidación y el acoso en la escuela por lo que se compartieron selfies con un sol en la nariz. Luego Taehyung subió a Weverse una foto de él con un sol tapando su nariz en el mismo día. Él también ha dicho en ocasiones que ha querido vestirse de un personaje femenino para Halloween, pero Vigil lo terminó por convertir en Dráculo, muy alejado de los personajes que Taehyung quiso usar, como Sakura, Harley Quinn o la novia de Batman, que son definitivamente personajes diferentes. Por lo que igual hemos visto que Taehyung incluso hizo a su personaje de Tata sin género. Usó una camiseta LGBT, la misma que usó un jugador de la NBA sin ningún problema. También ha usado accesorios en su mochila y celular e incluso un pin en un fanzine, similar a la paleta de arcoíris que usó en el mes del orgullo en 2018. Igual pudimos ver ciertas referencias a la comunidad en el MV de Singularity, donde Taehyung bailaba consigo mismo en el video, pero su maniquí lleva una falda, lo que se puede interpretar como que Taehyung estaba explorando su lado femenino. Concepto de género, roles de género y masculinidad libre, teniendo en cuenta que Tata no tiene género, obviamente estaba interesado en ese tema. Namjoon también recomendó este libro titulado como Confesiones de una Máscara, que habla sobre un niño cerrado, temeroso de lo que piensa la sociedad, ocultando su sexualidad y quién es realmente detrás de una máscara. Los rumores decían que este libro inspiró el concepto de Singularity, dada las comparaciones que se hizo. Taehyung y Namjoon produjeron y escribieron una canción juntas titulada Four O'Clock, con una referencia lírica a la popular película gay de mayoría de edad Moonlight. Pues el verso de Namjoon dice, incluso hoy vivo moderadamente, camino a buen ritmo, desgastando moderadamente, el sol me asfixia y el mundo me desnuda. No puedo evitarlo, no hay otra manera, me recojo a mí mismo que está destrozado debajo de la luz de la luna. Que fue similar a una de las líneas que dice dicha película, el mundo entero es azul dentro de la luz de la luna. Pues Moonlight cuenta la historia de un joven afroamericano gay que crece en Miami, el cual tiene como eslogan, corre alrededor, la captura de toda esa luz, a la luz de la luna, los chicos negros se ven azules. Taehyung en otra ocasión mencionó un diseñador abiertamente gay llamado Alessandro Michel, como alguien que le agrada y admira. Alessandro Michel es el director creativo de su marca favorita Gucci, un diseñador de ropa de dicha marca reconocida. Taehyung también idolatra a varios artistas que forman parte de la comunidad LGBT, como a Ryan McGinley quien es conocido por tomar fotos de desnudos y fotos amorosas ocasionales de su novio. Taehyung dijo que le gustaban sus fotografías, ya que Ryan expresa exactamente cómo es la juventud, como algo feliz y libre, que es lo que el fotógrafo refleja en sus obras. Y ni hablar de la vez que usó un vestido de la marca Fendi, mostrándolo con total seguridad en el escenario, o la vez que en Rocky King Taehyung se probó una falda por su propia cuenta sin que nadie del staff se lo dijera. Él también agregó a su playlist de Spotify la canción Advice de Kellani, y luego Jungkook escuchó otra de sus canciones en uno de sus antiguos lives. Por lo que luego la misma cantautora le agradeció a través de Instagram por escuchar Honey, la cual tiene como letra una parte que dice, me gustan las mujeres como me gusta mi dinero. Pues Jungkook también ha recomendado varios artistas abiertamente gays, como la misma Kellani de la que hablamos. Carly Hanson, quien además le agradeció varias veces por incluir sus canciones a su lista de reproducción, así como su apoyo a una mujer trans, llamada Kim Petras al poner Do Me en su lista de Spotify, la cual tiene una letra bastante subida de tono o su apoyo a la canción Rainbow de Casey Mass Great, que además está dedicada a toda la comunidad LGBTQ, e incluso más de una vez dijo que sería un honor colaborar con Troy Seaband. Quien para aclarar, en el año 2017 subió un video en YouTube declarándose abiertamente gay. Jungkook también hizo un cobra de la canción Fools junto a Namjoon, 45 minutos antes del cumpleaños de Taehyun y la cantó en uno de sus lives más antiguos. La parte que Jungkook canta tiene como video específicamente este minuto, donde ambos hombres se besan con pasión y dan como prioridad su amor, por lo que posiblemente Jungkook vio este video de cualquier forma para su versión. Por su parte, Taehyun ha cantado muchas veces Lay Me Down de Sam Smith y ha mencionado a Sam Smith en más de una ocasión, pues esta canción cuenta con un video musical bastante abierto si me lo preguntan, pues trata sobre dos hombres que se enamoran y se casan entre personas del mismo sexo, la cual Taehyun también la cantó frente a todos en el final de un bombo ya, demostrando así una vez más su amor a esta canción y la reacción tan positiva de Jungkook. Lo que me recuerda a la vez que Jungkook imitó su baile con una clara admiración y gusto por el paso de la canción How Do You Sleep. Taehyun igual había dicho que era fan de K-Will, quien es el cantante de Please Don't, o también conocido como el mayor giro de la trama gay en toda la industria musical coreana, pues su video más popular habla sobre el tipo que en realidad estaba enamorado de otro hombre, el mismo con el que su mejor amiga se casaría, por lo que envidiaba no ser él quien estuviera en su lugar y finalmente obtener al que siempre quiso. Taehyun evidentemente se notaba demasiado tímido y sonrojado mientras hablaba y admitía la admiración que sentía por K-Will y como estos se habían conocido tiempo atrás, por lo que probablemente intuyó que pudo haberse visto ese video o bien cualquiera de los que ya tenía. Taehyun igual ha demostrado su admiración por el fotógrafo Anteban Sim, quien es abiertamente gay y le dio el apodo de Bante para el pasatiempo favorito de Taehyun, que es tomar fotografías de manera no profesional, por lo que incluso intercambiaron fotografías que demostraban la admiración que sentían a través de sus publicaciones. Y no podemos olvidar la vez que se emborrachó por primera vez y twitteó que se había besado con el muñeco de Jimin, que por supuesto era masculino, aunque cabe aclarar que estaba teniendo compañía de Jungkook y ambos parecían bastante alegres, aunque Jungkook todavía era menor de edad, así que supongo que se había contagiado de la buena vibra de Taehyun. Aunque el icónico momento de Taehyun bailando en tacones frente a miles de personas mientras estaba alrededor de un grupo de hombres definitivamente fue el más satisfactorio de ver. También hemos visto que usualmente escucha canciones de Conan Gray, quien ha dicho muchas veces que no traten de ponerle una etiqueta, pues se siente libre siendo quien es, por lo que también hemos visto que incluso Taehyun le ha pedido a Conan hacer una canción juntos en algún momento, así como su gusto por usar o tener cosas relacionadas a Bert y Ernie en diferentes ocasiones, mostrando su verdadero interés por estos personajes, que según su creador son muñecos homosexuales de entretenimiento gay. Jungkook en cambio ha mostrado su apoyo a la no conformidad LGBT, admitiendo que puedes usar lo que quieras sin importar tu género. En una entrevista en el año 2015 dijo que no le gustaban los prejuicios, ni las personas que juzgaban los gustos de los demás. Lo más sorprendente es que Jungkook incluso ha dicho como su eslogan personal la frase, sigo siendo yo, que viene de la película Love, Simon, la cual es una película LGBT que habla sobre esconder lo que es por temor a lo que dirán y las consecuencias que lleva a mentir sobre lo que es en realidad. Ahora, como podemos ver, ambos han utilizado imperdibles, el cual las personas usan para mostrar su apoyo para aquellos que son vulnerables, como los que forman parte de la comunidad y LGBT, mujeres, inmigrantes o minorías, por nombrar algunas de las comunidades con más racismo y odio. Un amigo cercano de Taehyung compartió una captura de pantalla de su conversación con él, donde hablan sobre el actor Colin Firth, quien ha trabajado en bastante películas con temática homosexual, en las cuales ha actuado como protagonista, por lo que quizá podemos intuir que para Taehyung no es la primera ni la última vez que verá este tipo de películas. Pues Taehyung publicó hace tiempo en Instagram un video del lector Leslie Cheong agregando en la descripción dicho nombre unos minutos, como forma de que se buscara información sobre él para luego cambiar la descripción y poner un emoji en su lugar, antes de eliminar la publicación. Este actor fue una de las primeras celebridades de Asia en salir del clóset, lo que lo llevó a sufrir de depresión clínica. Luego Duffy Tong, quien fue su pareja en ese tiempo, hizo un tributo al gesto de hacer un círculo con las dedos índice y pulgar, como forma de expresar su amor a Chong durante su funeral, pues simboliza para ambos la palabra amor, ya que cuando Leslie vivía, usualmente usaba ese mismo gesto para expresarle secretamente su amor a Tong durante sus conciertos. Después Taehyung imitó el mismo símbolo en abril de 2022, cuando se presentaron con Coldplay y estos no dudaron en hacerse la misma seña entre sí. Taehyung incluso muchas veces imitó el baile de este actor, demostrando su admiración y seguimiento de las obras que este protagonizó. Igual agregó un par de canciones que formaron parte de la banda sonora de la película de One Car Way, Happy Together, protagonizada por Tony Leung y Leslie Cheung. Joon Cook por su parte hizo la misma pose mientras usaba una chaqueta similar a la que usó Duffy Tong en su publicación. Ahora, si hablamos un poco más del gusto y la admiración que sienten estos dos por las canciones de Troy Sivan, podemos agregar que Taehyung cantó Easy como parte de su lista de reproducción en su blog, que igual fue compartido a través de sus historias de Instagram, recibiendo un agradecimiento por parte del mismo Troy Sivan por el apoyo. O incluso la canción Good Side, del mismo artista que puso como intro para uno de sus viejos lives. Aunque la canción más interesante que Taehyung ha puesto de Troy Sivan durante alguno de sus lives es definitivamente Seventeen, pues este habla literalmente sobre un chico que quiere o ya perdió la virginidad con otro, a pesar de no tener suficiente edad. Busca hacer de todo de una sola vez. Y no podemos olvidar el tan icónico Angel Baby, que Taehyung mismo dijo es la canción que suele escuchar mientras conduce. Hace un tiempo Taehyung le dio me gusta y comentó algunas publicaciones de Ben Plath, un actor y cantante estadounidense que protagonizó el musical de Broadway Dear Even Hansen, quien además es abiertamente gay e incluso Taehyung recomendó Forever de Dear Even Hansen, diciendo a través de Weavers que recientemente había salido como película, pero que de todos modos era buena para que se la cantaran a su novia o novio, cuando una fan le dijo que recomendara una canción para dedicar. Y que de hecho, este mismo haya confesado que uno de sus mejores recuerdos que tiene de la secundaria haya sido participar en una competencia de drag queens. Solo me deja en claro que no hay prejuicio alguno en Taehyung, pues no puede negar que es lindo saber que incluso Taehyung saldría con un fan hombre si este se lo propusiera, justo como un fanboy se lo pidió. Similar a la vez que Jungkook le confirmó un fanboy para que saliera con él sin ningún problema en una reunión de fans. También hemos visto a Taehyung usando una camiseta diseñada por un diseñador francés que por supuesto, igual está abiertamente gay, o todas las veces que este apoyó a artistas que forman parte de la comunidad, así como Jungkook usando sin ningún tipo de problema prenda que se determina como femenina para fotos conceptuales. Por otro lado, el idol Holland, quien aparte de apoyar la comunidad y formó parte de ello, conforma su amistad cercana con Taehyung diciendo que compartían el mismo bolso de la amistad. Holland también reaccionó a la foto que Taehyung se tomó con Lady Gaga en los Grammys de una forma bonita. Taehyung también ha escuchado la canción Crazy Beautiful de Austin McKenzie en uno de sus lives más recientes, que ustedes pueden buscar para escucharla por sí mismos. Pues Crazy Beautiful es una canción que habla sobre un hombre que proclama amor a su amante masculino y cuenta lo maravilloso que es enamorarse de otro hombre. Este actor y cantante es abiertamente gay y mantiene una relación amorosa con el actor Kevin Mitchell desde el 2016, quien además compartió a través de sus historias de Instagram lo asombrado que estaba con Taehyung por haber escuchado la canción de su novio. Y no pueden olvidar la vez que Taehyung visitó Hyundai Cart y asistió a la exhibición que Hyundai Cart realizó, la cual fue una galería de arte que se basó en las obras de la revista Toilet Paper, ya que esta revista contiene fotografías hechas por Martin Parr, quien es un fotógrafo reconocido por ser uno de los mayores partidarios de la comunidad LGBT. Ahora, una de las cosas que también me hace pensar más de lo que debería, es sin duda las últimas recomendaciones que Taehyung ha hecho el pasado 8 de noviembre, donde dijo que tenía canciones para recomendar antes de que terminara el otoño. Entre ellas está Please Hold Me Tight de Khan Darling, Scott Treat por Poof Bridgers, Rovers de The 1,975, Deep Green por Christian Curia, la canción que Taehyung dice que escucha todos los días, The Sacred After Sex, llamada Sweet y Evergreen, You Didn't Deserve Mirada de Omar Apolo. Si prestamos atención a la letra de Sacred After Sex podemos encontrar que una parte de esta canción Taehyung dice, Estoy viendo el video que me enviaste en el que te duchas con el pelo mojado, chorreando. Como Taehyung dijo alguna vez que Jungkook es feliz mientras se ve así frente al espejo. Y luego sigue diciendo, Es tan dulce saber que me amas, como Jungkook también ha confesado que lo hace. Para al final terminar diciendo, Sabiendo que te amo y pasando mis dedos por tu cabello. Similar a Taehyung haciéndolo en diferentes ocasiones con el cabello de Jungkook. Taehyung también estuvo recomendando Evergreen de Omar Apolo. Similar a la vez que Jungkook escuchó otra de sus canciones mientras respondía a encuestas en Instagram. Después Apolo le agradeció a Jungkook a través de Twitter por escuchar su música diciendo, Lo amo apoyando un gay. Aunque este jamás ha dicho algo abiertamente respecto a su sexualidad. Le gusta expresarse en sus videos musicales y vestimentas. Por lo que ha dicho que no cree necesario etiquetarse a sí mismo de ninguna manera. Pues prefiere vivir su vida sin complicaciones. Jungkook también recomendó en Twitter la canción Mimo de Gears and Gears durante 2015. El cual habla sobre el amor no correspondido de un hombre gay y las luchas que conlleva hacer cosas para llamar su atención. El cantautor principal de dicha banda británica y con la que finalmente se quedó con él como un proyecto en solitario es abiertamente gay. Y ha hablado sobre las dificultades que pasó siendo un hombre homosexual en un mundo de heteros. Y ni siquiera pueden olvidar el hecho de que Taehyung reaccionó de forma interesante a la presentación de Halsey en los Billboard Music Awards en 2019. Pues la presentación era definitivamente de una pareja gay. Luego podemos ver que Taehyung tenía una cara de impresión y verdadera conmoción por lo que había visto. Mientras viraba en dirección a Jungkook. Quien después salió a relucir en la cámara capturando su rostro de suma admiración. Ahora, como algo que se ha quedado en la memoria de todas las personas. Definitivamente no podemos pasar por alto el día 19 de noviembre del 2021. Cuando Taehyung, Hobi y Jimin fueron al concierto de Harry Styles y que además tuvimos un video oficial compartido por el mismo Hoseok. Donde podemos ver a Taehyung bailando abrazados mientras se toma de las manos y parecieran libres a pesar de la multitud. Solo tienen que ver esto para estar bien. Incluso podemos ver desde otras cámaras que capturaron este maravilloso momento. Como terminan brindando mientras demuestran mucha cercanía. Y lo que me llevó a incluir este momento tan especial para los Taehyung shippers. Es definitivamente el momento en el que Harry Styles corrió por el escenario. Moviendo la bandera de la comunidad LGBT al mismo tiempo que Taehyung se miró a sí mismo. Y se sonrieron de una manera tan cómplice que terminé por aceptar lo que es el amor verdadero. Ya que a pesar de la distancia tan enorme que tuvieron luego de que Taehyung quisiera saludar a las personas. No impidió que aún así se buscaran con la mirada. Tan pronto vieron a Harry hondear la bandera de la comunidad. Pues Taehyung a pesar de las tantas cosas que se ha dicho de ambos. Siguen siendo ellos mismos y viven más felices que nadie estando juntos. ¡Suscríbete al canal!